Bueno, estamos en Bron 1554 porque aquí nos comentaron que hay un taller mecánico. Es así Alan, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, es así. Bueno, el amigo Nicolás también trabaja aquí. Buenas tardes, ¿cómo va Pablo? Muy bien. Bueno, este taller de reparación de autos. Autos y chatas. Autos y chatas en general. ¿Qué tipo de reparaciones hacen? Embraje, motor completo, o sea, todo tipo, freno, distribuciones, service, y todo lo que venga relacionado con la mecánica, exactamente. ¿Alguna marca en particular o son multimarcas? Multimarcas, todas. Bien. Se vienen las vacaciones, hay que poner en condiciones el auto. Por ejemplo, ¿qué se le suele, digamos, revisar para ir de vacaciones tranquilos? Y lo que es el tema del service, los frenos, amortiguación, distribución, fren delantero. ¿Es importante hacerle los service a tiempo a los coches? Totalmente, Pablo. Eso no garantiza la rotura, la posibilidad de rotura, pero es bueno pegarle una buena mirada. Sí, salva un poco la vida útil del vehículo. Bien. Respetar los kilometrajes para la distribución. Los kilometrajes de la correa de distribuciones, totalmente. Eso es fundamental, porque se rompe la contraria distribución y ya tenemos que hablar de tapa. Totalmente, Pablo. Bien. Y de muchos miles de pesos. Sí, sí. Seguramente. Bueno. Bueno, ¿cómo tiene que hacer la gente para venir al taller? ¿Qué se llama? Tecnocars. Bien. ¿Ustedes dan turnos generalmente? ¿En qué horario atienden? Y damos turnos y atendemos de 9 a 12 y de 2 y media a 6 y media. Bien. ¿Y los turnos a qué teléfonos serían? ¿El tuyo, por ejemplo? 3471-354863. ¿Y el tuyo? 576312. Bueno, entonces dijimos, Tecnocars en calle Brown. Brown 1554. Con confianza que venga la gente. Sí. Que venga que la vamos a tener con confianza. Muchísimas gracias. Adiós. Bien, amigos. Bueno. Nuevo taller mecánico en la ciudad. Tiene que ver con calle Brown 1554. Ya conociste a los profesionales y ya te dieron los datos y todo lo que tiene que ver para que repares aquí tu coche. Gracias.